Muy buenas oyentes, queridos, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a Cultura, Tecnología y Futuro. El día de hoy vamos a ver las utopías y las distopías alrededor de la tecnología. Una utopía es un mito especulativo. Esto significa que se diseña para transmitir o para contener las ideas sociales del autor. Esto se da siempre en un mundo radicalmente diferente al nuestro o al mundo del cual está escribiendo el autor. Sin embargo, son ficciones que están íntimamente relacionadas con este mundo del autor porque son reacciones directas a este mundo. El autor está fijándose en algún aspecto o algún grupo de aspectos de su mundo que le agradan o le desagradan y se imagina cómo van a evolucionar. Y aquí están las dos posturas. La utópica dice que van a evolucionar bien, la distópica dice que esto va a resultar en catástrofe. En este episodio vamos a ver la utopía y la distopía como posturas filosóficas, como corrientes de pensamiento que tiene en su historia. Y vamos a ver también cuál es esta historia. Vamos a estarnos basando en el autor Majid Yar, que escribe un libro sobre este tema. Y en este libro el autor nos explica que en Occidente, este autor, o en este libro por lo menos, se centra en estas corrientes como se dan en Occidente, en Europa y en Estados Unidos principalmente, también Rusia habla. Pero vamos a ver cómo hasta cierto punto se puede expandir al resto del mundo o a ciertas partes del resto del mundo. Pero nos dice que en el mundo occidental, en el siglo XXI, tenemos una decepción con las propuestas a gran escala de ingeniería social. Y esto es porque las propuestas y los intentos de ingeniería social del siglo XX han fracasado. Son intentos como la Unión Soviética, la Alemania nazi, la China de Mao, la España franquista, o en Argentina, por ejemplo, la Guerra Sucia. Entonces es en este contexto donde las nuevas utopías y distopías se están proyectando hacia el Internet. El movimiento de la ilustración, la modernidad temprana, nos prometió progreso, libertad, abundancia. Y como hemos visto que esto ya ha fracasado, nos dejan ahora con dos opciones, dos posturas. La utopía dice que sí, aunque esto haya fracasado en la sociedad industrial, ahora con las tecnologías postindustriales, con las tecnologías digitales, por fin vamos a poder alcanzar esos destinos prometidos, la libertad, el progreso, todo esto. La postura distópica, por el contrario, dice que en las tecnologías digitales se va a terminar de disuadir la humanidad y la naturaleza de nuestras sociedades y pues no, ahí se va a acabar y ya está, hay que olvidarse de todo eso que nos prometieron. Vamos a dividir este episodio en tres secciones. En la primera vamos a ver cuál ha sido la evolución de las ficciones utópicas y distópicas, las tendencias que se han dado en Occidente para escribir esto. En la segunda sección vamos a ver la postura utópica, vamos a ver cinco puntos en cómo se manifiesta esta y en la última sección vamos a ver la postura distópica, viendo cuatro puntos de estas. Veremos que estos cuatro puntos son contraposiciones a los puntos que ya habremos visto de la postura utópica. Empecemos entonces con lo que es la evolución de estas tendencias. Como hemos dicho, pues Magyar se centra en lo que es el mundo occidental y lo hace desde las edades tempranas de la modernidad. Por eso la primera etapa que identifica cubre los siglos XVI y XVII. Y estos son siglos donde la tendencia es a escribir utopías religiosas, utopías y distopías. El término, esta parte se me olvidó de mencionar, el término utopía lo usa para cubrir ambas. Él habla más de utopía positiva y utopía negativa, o optimista y pesimista. Entonces estas utopías religiosas de los siglos XVI y XVII son utopías que imaginan cómo la iglesia, las instituciones religiosas y cómo la gente se organiza respecto a la religión, cómo esto va a evolucionar y va a dar, como hemos dicho, un buen resultado o un mal resultado. Un ejemplo que pone en su libro Magyar es el de Tomaso Campanella de 1602, su utopía llamada La ciudad del sol. Esta es una ciudad en la cual todas las formas de propiedad o lo que en ese tiempo se consideraba propiedad, que incluye comida, vivienda, pero también niños, mujeres y esclavos, todo se tiene en comunidad. Es como un microsocialismo que se está dando en esta ciudad del sol. Entonces, estamos viendo cómo la gente empieza a practicar la religión de una nueva manera que, pues, para este autor es como la ideal, digamos. El segundo periodo en las tendencias utópicas empieza con la expansión colonial o la expansión imperial europea. Y esta es una etapa en la cual los autores van a ver una romantización en la imagen del indio, digámosle, o no, o del indígena. Esta es una etapa donde los exploradores salen y, pues, se encuentran con... se encuentran con gentes y civilizaciones que no conocían hasta entonces. Y son, pues, pueblos que ellos interpretan como anteriores a la civilización, como no civilizados. Y los romantizan como personas que no están corrompidas todavía por la sociedad del mismo modo que ellos. Entonces, estas utopías que se dan en este periodo, pues, van a jugar con esta idea, ¿no?, de la vida natural, la vida más orgánica, la vida no corrompida y con la imagen del salvaje, del salvaje noble, ¿no? En inglés se escribe Yar, the noble savage. La siguiente etapa se va a dar en el siglo XIX y es una etapa en la cual los autores van a empezar a jugar con las ideas de justicia e igualdad. Lo que hemos visto antes, el socialismo a pequeña escala, en los siglos XVI y XVII, ahora lo van a llevar a una gran escala, a esfuerzos sociales y políticos de naciones enteras. Y esto lo van a hacer, pues, jugando con las tecnologías industriales que acaban de aparecer y, pues, aquí los autores están diciendo, ah, mira cómo van a afectar estas tecnologías a nuestras sociedades. La última etapa de esta evolución que indica Yar será en los siglos XX y XXI y es una etapa donde estas fantasías o estas ficciones empiezan a jugar con las tecnologías ya postindustriales, las tecnologías digitales. Es una etapa donde la tecnociencia, la racionabilidad científica, empieza a tener estas consecuencias para los mundos ficticios, utópicos, que se inventan. Esta etapa es una que nos deja clásicos como 1984 de George Orwell, donde las pantallas que están por toda la ciudad y en todas las casas mantienen vigilados a los ciudadanos en todo momento, por lo menos ellos creen que les están vigilando. Clásicos también como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o como Matrix misma, o pues utopías y distopías más recientes y populares como son Blade Runner, como es el Corredor del Laberinto, el Juego del Hambre y Terminator. Fíjense aquí los oyentes que la mayoría de estas son distopías, son lo que Yar llamaría utopías negativas. Me parece que estas son más populares por el simple hecho de que las audiencias en muchos casos son morbosas. Les gusta, ¿no? Como que la catástrofe tiene más contenido narrativo. Y creo que esto, pues, cuando se vuelven más populares, estas entran más en el imaginativo cultural. Y entonces, pues, tiene ahí sus consecuencias en cómo percibimos la tecnología, ¿no? Pasemos entonces a inspeccionar un poco estos cinco modos de la postura utópica. Estos cinco modos de expresión de esta postura. Entonces, la postura utópica, como ya lo explicamos, es una que dice, bueno, las tecnologías industriales fracasaron en proporcionarnos esta libertad y progreso que nos prometió la ilustración, pero las tecnologías digitales sí van a poder darnos todo esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo...? ¿Cuál es la primera forma de expresión, no? De esto. Pues la primera es la que se centra en el sueño de la democracia. Y aquí es donde, pues, imaginan que las tecnologías nos van a dar o que le va a dar a la gente nuevas formas de integrarse en la acción política. En 1995, el autor Poster argumenta que los medios de comunicación tradicionales, como la radio, el periódico o la televisión, pueden ser aparatos ideológicos del Estado. Esto significa, pues, que el Estado los utiliza en su beneficio para difundir su ideología, ¿no? O ideologías que le beneficien. Y, en contraposición, la tecnología hace posibles canales de... canales por donde la gente que no trabaja en estas cosas, pues, pueda así compartir información política para que los oyentes tengan, pues, como unas alternativas, ¿no? Un ejemplo bastante reciente es el de Rishi Sunak. Rishi Sunak es el primer ministro del Reino Unido que ha dicho abiertamente en medios que el país del Reino Unido apoya a Israel en el conflicto con Palestina que empezó en octubre de 2023. Consecuentemente, o de forma relacionada, muchos periódicos grandes de este país como The Telegraph han sido consistentemente pro-israel, pero hay otros canales populares que se dan por Instagram, por ejemplo, como IonPalestine, el ojo en Palestina, que han estado compartiendo información e informando a la gente sobre, pues, el otro punto de vista, ¿no? y esto ha llevado a protestas pro-Palestina bastante grandes en el Reino Unido hasta el punto que, pues, quizás la postura pro-Palestina es más fuerte que la postura por Israel, independientemente de lo que diga el primer ministro. Sin embargo, el autor Iyar pone el ejemplo de la primavera árabe. La primera primavera árabe es, bueno, pues, fue una serie de movimientos revolucionarios en el norte de África y gran parte del Oriente Medio que se dieron a través de Facebook y Twitter en gran parte. A través de estas redes sociales hubo activistas que, pues, compartieron información para, pues, información rebelde digamos, y esto resultó en el derrocamiento de regímenes autoritarios en Egipto, Túnez y otros países y que luego también motivó movimientos parecidos en otros países cercanos. La segunda forma de expresión de este pensamiento utópico es el redescubrimiento de la comunidad. ¿No? Pues, nos explica Yar aquí que la ciudad como lugar al principio era indispensable para el movimiento modernista, ¿no? La ciudad era el epítome de progreso de libertad, ¿no? pero desde hace 60 años, sobre todo desde las posturas más distópicas, se ha convertido en lo contrario, se ha convertido en un símbolo del fracaso de la modernidad para cumplir sus promesas. Y en la faz de esto, los defensores de la utopía tecnológica dicen que aún quedan pues esperanzas, ¿no? Que se puede usar la tecnología para reinventar la ciudad o que se puede simplemente trascender la ciudad en el ciberespacio. Veamos, por ejemplo, las redes sociales mismas son un buen ejemplo de una especie de ciberespacio donde se pueden dar comunidades y cada vez más están apareciendo pues aplicaciones para también conocer gente en persona a través de la línea luego hacer relaciones que se traduzcan a relaciones en persona por ejemplo Meetup, por ejemplo Tinder y Happen y todas estas otras aplicaciones de citas, ¿no? Luego, pero también están los juegos de rol, ¿no? Como los Sims, World of Warcraft y el Dofus, por ejemplo, que yo he jugado bastante cuando era niño, son también espacios cibernéticos donde pues se pueden dar relaciones y donde se puede hacer algún tipo de comunidad, ¿no? Otro que también he usado bastante yo pues serían las aplicaciones de intercambio de idiomas, por ejemplo HelloTalk que de ahí hice y de bastantes amigos que pues cuando siguen siendo pues amigos muy cercanos míos. La tercera forma en la cual se manifiesta el pensamiento utópico según Yar es en la igualdad. sueñan con que la tecnología nos puede dar igualdad, nos puede traer esta igualdad. Los defensores de la utopía tecnológica no niegan que haya una brecha digital, ¿no? Evidentemente los países y las personas dentro de esos países que tienen más acceso a tecnologías digitales se pueden beneficiar más de estas, pero los defensores de la utopía tecnológica creen que del mismo modo que antes que todavía hay esperanza, ¿no? Que la tecnología pues hace posibles las clases online. También vimos en el episodio de la inteligencia artificial en el Parkinson, ¿no? Vimos la aplicación de sensores 3D. Había un método para monitorear e incluso diagnosticar el Parkinson que se hacía con sensores 3D. Los sensores 3D pues los tienen los hospitales, pero los autores de ese estudio indicaban que las personas que por cualquier motivo no puedan ir a un hospital pues podían usar otros tipos de sensores, por ejemplo, los que se usan en la Playstation que son más asequibles y que pues más gente los podría tener en casa y pues las razones para no poder desplazarse pues podría ser viven lejos quizás de ciudades que tengan hospitales con este con estas tecnologías o pues quizás pues falta de dinero para desplazarse así o pues cualquier cualquier motivo ¿no? La cuarta expresión o la cuarta manifestación es la construcción del yo las utopías o las personas que sostienen la utopía hacen hincapié en que las tecnologías sobre todo las redes sociales otra vez nos dan la posibilidad de elegir quién somos con mayor libertad la sociedad moderna pone al individuo en el centro del mundo pone al yo en el centro del mundo por esto es tan tan importante ¿no? de aquí viene también la ideología de que pues podemos decidir cómo moldear este este individuo del cual somos dueños ¿no? La autora Sherry Turco en su libro Alone Together en 2011 pone dos dos ejemplos bastante dicientes en esto son de dos chicas a las que a las que entrevista la primera es una adolescente joven y pues su padre es abusivo ¿no? pero luego explica cómo en el juego Sims su avatar también tiene una familia disfuncional pero es más agresiva y pues tiene una actitud más dominante hacia los conflictos familiares en el análisis de Turco entonces el espacio virtual de Sims es un espacio en el cual esta chica puede expresar sus frustraciones sin miedo a las consecuencias que tendría pues si si lo hiciera en la vida real con su padre que desgraciadamente pues no tiene la mejor actitud hacia ella el segundo ejemplo es de otra chica ya mayor que pues se está abriendo un facebook ¿no? y dice que al principio pues se pensaba que era una una actividad simple ¿no? vale mira tengo un facebook es una página que me permite compartir fotos sobre quién soy ponerme ahí de quién soy vale ¿qué tan difícil puede ser esto? no luego se da cuenta de que se encuentran muchos dilemas ¿no? no sabe cuánto compartir digamos no sabe de qué manera compartirse o de qué manera compartir o ilustrarse digamos ¿no? se pregunta también tiene pues problemas familiares y se pregunta ¿eso lo debo decir? o ¿eso no lo debo decir? aquí entonces es una consideración quizás en en contra de de yar ¿no? es un sí nos da esta posibilidad de construirnos pero esta posibilidad quizás lleva una especie de vértigo de la libertad ¿no? de un vale ahora puedo hacer esto pero ¿cómo lo hago? la quinta y última expresión de la ideología de la utopía es la trascendencia de lo humano ¿esto qué significa? esto significa y seguro que muchos oyentes ya se estaban preguntando ¿por qué no lo mencionaba? es donde la tecnología nos permite trascender las limitaciones que nuestra biología nos ha impuesto por ejemplo la enfermedad y la muerte sobre todo se centran en que la tecnología nos permite vivir más y mejor vemos también en el episodio del del Parkinson ¿no? como la 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 Pegasus permite tratar el Parkinson de una manera que no se podía anteriormente ¿no? en resumen para el Parkinson es un déficit de de dopamina pero la dopamina no se puede simplemente inyectar porque existe una barrera que impide ¿no? que si se inyecta en un brazo por ejemplo llegue al cerebro entonces lo que hace esta molécula es desactivar esta barrera para que llegue la dopamina al cerebro se puede tratar el Parkinson y luego pues se vuelva a activar la la barrera ¿no? entonces sería un un método a través de la tecnología que mejora la calidad de vida de las personas afectadas con esta con esta enfermedad también nos apunta Yard que pues personas como Kurzweil señalan que habrá una singularidad singularidad tecnológica donde pues quizás podamos vivir de forma indefinida donde las máquinas pues nos podrán mantener funcionando nuestras funciones vitales ¿no? como el latido del corazón y cosas así y luego Dmitry Ichkov que pues empieza la iniciativa 2045 en la cual pues lo que lo que intenta es desarrollar la tecnología para que podamos transferir nuestra conciencia a máquinas para estar vivos también o conscientes también de forma indefinida veamos finalmente la postura distópica veremos como pues si como hemos mencionado en muchos aspectos es una directa contradicción a la postura utópica ¿no? la distopía acerca de la tecnología viene de que o tiene sus raíces en el romanticismo que a principios de la edad moderna ya critica estas revoluciones porque teme que van a arrebatar lo humano y lo natural la conexión con la naturaleza de las sociedades entonces el autor Masit Yar también identifica cuatro puntos el primero es la muerte de la política al contrario de los defensores de la utopía los defensores de la distopía creen que es ingenuo pensar que la que la tecnología va a ayudar a las personas de los modos que proponen las utopías dicen que por el simple hecho de que la información esté ahí en el internet la información política esto no significa que vaya a servir a la gente y por lo tanto que vaya a tener ningún impacto en la sociedad apuntan por ejemplo a que en 2013 había noticias sobre este golpe de estado que se dio en Egipto había noticias sobre una información que se había filtrado sobre un proyecto global de espionaje liderado por los Estados Unidos pero aún así las búsquedas más populares en Google no tenían nada que ver con esto se centraban en Paul Walker que es un actor que acababa de fallecer que estuvo en Fast and Furious era el iPhone 5S o eran los nacimientos que se habían dado en familias reales de varios países entonces vemos como en el internet la cultura de la celebridad y los productos de consumo vienen antes que la información política entonces por mucho que haya información política esta va precedida o hay otro tipo de información otro tipo de búsquedas a las cuales se les da preferencia es más dice Yard que incluso donde la información política se accede es muy probable que esta sea una combinación peligrosa de chisme de amarillismo de noticias falsas o de bulos de conspiración o de simplemente noticias equívocas habla también esta postura de la distopía por la muerte de la política de la cultura de la cancelación habla de que todos los países son culpables en mayor o menor medida de de cancelación o de control de la tecnología online dando más visibilidad a ciertos puntos de vista que a otros e incluso donde no se da esta cancelación pues puede haber este tipo de disparidad ¿no? explica el investigador Mark Owen Jones que los recientes cambios que ha hecho Elon Musk a Twitter que ahora se llama X también tienen este efecto de disparidad ¿no? habla de el el tick azul ¿no? que es como una especie de verificación que también lo tienen muchas otras redes sociales dice que antes pues cuando era Twitter pues primero que todo era gratis solo había que pasar por un proceso de verificación y luego no tenía ningún efecto solo lo tenías ahí para que la gente sepa que pues ah mira está verificado y que luego decida cómo cómo actuar pero que ahora es primero que todo de pago y segundo una vez lo tienes vas a tener más visibilidad entonces dice que esto facilita el que tenga más visibilidad ciertas posturas las posturas de las personas con recursos para comprar estos ticks azules haciendo que el panorama político de de X pues esté en peligro de cambiar de forma significativa un ejemplo que da Yard en su libro es el que se da en las revoluciones de 2009 en Irán en estas revoluciones el Estado pues puede fácilmente rastrear a cuáles son estas personas rebeldes ¿no? y esto resulta en por lo menos 40 arrestos y en que el Estado pues también se pone a contactar con aquellos rebeldes que vienen fuera del país y a amenazarles con consecuencias para sus familias que viven dentro de Irán si no desisten de estas de estas posturas rebeldes ¿no? entonces pues a pesar de que pues como vimos en la primavera árabe en algunas ocasiones se pueda se pueda decir que las que las redes sociales ayudan a la revolución también ayuda al Estado a tener a los ciudadanos vigilados no solo las redes sociales sino todas las las tecnologías por ejemplo las cámaras de seguridad básicamente apunta también el autor a lo que se conoce como slacktivismo slacktivismo es una palabra que viene de pues el activismo y la palabra inglesa slacker que se que se relaciona con inutilidad y vagancia esto también pues se puede llamar en castellano como activismo de sofá ¿no? que son las las personas que pues mira compartiendo tales tales noticias en las historias de instagram o las historias de facebook o lo que sea o dándole like o comentando ah mira yo ya he hecho lo mío ya he hecho lo mío y luego se quedan ahí en su casita sin que sea pues activismo activismo real ¿no? entonces pues ven aquí los defensores de la muerte de la política pues una especie de decadencia importante de lo que es la acción política la segunda el segundo punto que nos da Yart en las expresiones de la distopía tecnológica es el final de la comunidad antes en la utopía vimos el redescubrimiento ahora vemos el final y es que aquí los defensores de la distopía se basan en varios estudios para argumentar que las las relaciones que se dan a través de la tecnología o mediadas por la tecnología tienen vínculos más débiles aquí yo debo diferir con ellos y quizás ponerme un poco más de lado de de los defensores de la utopía porque pues como he dicho son muy buenos amigos míos estos que conocí a través de esta plataforma de hecho mi mejor amiga yo nunca la he visto en persona jamás en la vida y bueno mi mejor amiga es egipcia la tercera postura la tercera manifestación de este de esta distopía pues son las patologías apuntan estos autores estos defensores de la de la distopía que hay varias patologías que se dan por culpa de la tecnología la adicción a la tecnología la adicción al móvil al teléfono móvil es algo que pues seguro los dos oyentes ya pues tendrán familiarizado ya habrán observado esto ya son fenómenos que muchos psicólogos y psiquiatras han estado notando y han incluso pedido que se incluya en en libros libros oficiales y finalmente hablan los defensores de la distopía de la desigualdad ellos dudan o son escépticos de que se vaya a alcanzar una igualdad como lo proponen los defensores de la utopía señalan por ejemplo que si existen clases online pero la mayoría no son no son gratis y pues en muchos casos los en las estadísticas de estas de estas clases se verá que la mayoría de la gente que atiende son profesionales son graduados de universidades o que pues ya tienen doctorados y todos no son personas así con falta de recursos que es lo que sugerirían los defensores de la utopía son personas que pues ya han tenido su educación y por lo tanto esto estaría incrementando la brecha digital por no hablar de que la calidad del internet y de la tecnología que llega a estas zonas más rurales es mucho menor a la que le llega a una persona en Nueva York por ejemplo el internet por ejemplo que llega a un pueblo perdido en los Andes no se puede comparar al que llega a Toronto a Ottawa a este tipo de ciudades a Taiwán entonces esta esta brecha digital sigue aumentando les voy a dejar entonces con unas preguntas les voy a preguntar oyentes cuál de las dos posturas creen creen ustedes que es la más acertada según vamos viendo según ustedes ven a su alrededor cómo se está aplicando creen que qué es lo que creen que va a pasar que al final vamos a llegar a esta distopía o están más de acuerdo con los puntos expresados por los defensores de la utopía muchas gracias por llegar hasta aquí oyentes y les veré en la próxima